¡Ah, puto! Ay, puto! Ya, ya, ok. Ya, 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 ay. Ay, how do you calm them down, fuck? How do you calm down? How do you calm them down? How do you fucking calm them down? y y la 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 ¡No! ¿Qué van a hacer? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me voló! ¡No!